Hola, soy Paulina Yepes Villegas, docente de la Escuela de Artes y Humanidades y coordinadora del Laboratorio Leyes. Queremos invitarte a que tomes este semestre las materias que tienes pendientes del núcleo de formación institucional, en especial las de habilidades comunicativas. Nosotros tenemos para ofrecerte tres materias, análisis textual, prácticas textuales y edición textual. Lo ideal es que elijas una de ellas, la que más se acomode a tu estilo de trabajo, a tus gustos. Esta materia es súper importante dentro del pregrado, de cualquier pregrado, porque te va a dar bases de lectura y escritura importantes para desarrollar los otros trabajos académicos dentro de la universidad.